El candidato bolivariano Tarek Elay Sami exigió respeto a la oposición del estado de Aragua, sectora que se ha dado la tarea de atacar al presidente Hugo Chávez tras el anuncio que hiciera sobre su estado de salud. Con la firme postura de un revolucionario, el candidato enfrentó los comentarios malintencionados de este sector. A los sectores que nos han adversado nuestro mensaje de respeto, pero también exigimos respeto en primer lugar a la salud del presidente, a su situación humana que él atraviesa. A ustedes Dios los bendiga, les deseamos lo mejor, pero no transmitan más el odio, no sigan siendo portavoces de la miseria humana. En este escenario se anunció la fase final de la ofensiva, consagrar una victoria popular cumpliendo al compromiso asumido con el comandante de la revolución en Venezuela. Estamos conmovidos, nos ha llenado de tristeza esta situación, pero esta tristeza la vamos a convertir en la llamarada viva, ardiente, que nos ha transmitido el presidente Chávez. Y desde ya estamos cumpliendo las tareas, las instrucciones que nos ha dejado el presidente Chávez. Nosotros vamos a lograr, por lo menos aquí en Aragua y en toda Venezuela, una gran victoria popular. Los cuadros políticos ya están desplegados, para garantizar que la fiesta electoral se desarrolle bajo total normalidad, que convierta a este gigante país llamado Venezuela en trinchera para la batalla. Como revolucionarios estamos obligados a tomar con más fuerza las calles, nuestros barrios, nuestras avenidas, nuestros pueblos, nuestras ciudades, porque nosotros estamos acostumbrados, es a la batalla. Y mientras mayor sea la adversidad, mayor es el ímpetu y el espíritu de combate de este pueblo. Las filas de la revolución en la región se darán cita el próximo jueves 13 de diciembre en la avenida Bolívar de la ciudad, para junto al aspirante a la gobernación de la entidad, cerrar formalmente su campaña electoral. Será este martes a las 5 de la tarde en el Hotel Maracay, cuando el abanderado por la revolución en el estado de Aragua presente su plan de acción, de quedar electo gobernador de la entidad.